En el Valle del Cauca hay preocupación por la enorme deuda que tiene una EPS con varios hospitales de la región. La situación ha llevado a que se suspendan algunos de los servicios en los centros asistenciales. Carlos Gutiérrez nos acaba de enviar el siguiente reporte. Muy buenas tardes. Fue a través de un documento firmado por la mandataria seccional, además de 13 de los 42 alcaldes que tiene el departamento y los gerentes de estos hospitales que le piden urgentemente a la Supersalud la salida de esta EPS de la región. Son más de 75 mil afiliados de la EPS Barrios Unidos quienes han resultado afectados por la deuda de esta entidad con los hospitales donde reciben atención. Algunos servicios ya han sido suspendidos en varios centros asistenciales. Hoy se procedió a cerrarle los servicios, solo se está atendiendo urgencias. Son 3.300 usuarios en el municipio de Bolívar, tanto en la zona rural como en la zona urbana, que están viviendo esta problemática por esta EPS. Y en este momento nos deben desde el año 2016 implementaciones que hemos hecho a sus afiliados y nos deben una cantidad de dinero y estamos pagando por grandes dificultades con esta EPS. Noticias Caracol registró hace día la preocupación de médicos, pacientes y autoridades ante el posible cierre del hospital de Obando por falta de recursos. En este centro médico son atendidos más de 15 mil usuarios. Internamente problemas porque no les han pagado muchos médicos, buenos médicos, se tuvieron que ir porque decían a uno no le costa porque a uno no está en la pagaduría, que porque no les pagaban. Entonces quedaron los dos médicos, como se dice, allí estaban haciendo lo que llaman pasantías. Entonces eso hizo que entonces el mal servicio primara en el hospital. Autoridades locales solicitaron a la superintendencia de salud la salida urgente de la entidad prestadora de salud en el departamento. Llamé ya al señor superintendente y hoy estamos firmando una carta para que en el Valle del Cauca no preste más ese servicio. Y el día de hoy, en una reunión que tuvimos en el salón de gobernadores, la señora gobernadora manifestó este respaldo. Se calcula que la deuda de la entidad a los hospitales del Valle del Cauca es superior a los 2.000 millones de pesos. Afiliados a esta EPS, Barrios Unidos adelantarán jornadas de protesta en los diferentes hospitales que tienen en el norte del departamento. Esto debido a los incumplimientos que ha venido realizando con estos centros asistenciales. Información en el sur de Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol.